Blue Radio debe estar avergonzado de lo que hace este señor llamado Néstor Morales, el primer ex cuñado de la nación, sí, el primer ex cuñado de la nación, cuñado de Iván Duque. Resulta y pasa de que sacamos el video sobre el tema de Buenaventura, en donde decía de que Buenaventura era solo narcotráfico, que qué hacían allá. Ahora está arrepentido, supuestamente, llorando, bueno, lágrimas de cocodrilo, y está pidiendo perdón, perdón a la gente de Buenaventura. Vamos a escucharlo, ahí va. Se lo quiero dejar pasar un momento más, porque he cometido un error y me parece que lo justo, lo honorable es reconocerlo. Tengo efectivamente un quebrante de salud, pero no quiero que siga creciendo una polémica que es innecesaria. Y quiero quitarle solo un minuto, porque tienen ustedes ya temas mucho más importantes, para reconocer, para dar un error. Cuanto tantas personas, Felipe, se los ha reconocido, lo entendieron de una manera, quiere decir, error venido, exprese mal una opinión. Por eso mi equivocación es indudable. Yo le tengo que pedir público y honesta, sinceramente, disculpas. La idea mía sobre Buenaventura quedó pésimamente planteada, y por eso quiero aclararle a la gente de Buenaventura que me ha escrito, y por razón que Buenaventura, lo reconozco, es mucho más que los criminales que bliquen en esa zona. Buenaventura está llena de cultura, de potencial turístico. Toda su economía, todo se tornó, es una mejor valoración mía de todos. Quiero aclarar que su reto y cariño por Buenaventura, que uno tendría ser la idea de donde es verdad, pero que es lo que es. simplemente eso porque que no es la primera vez que hace comentarios clasistas y racistas contra un grupo de personas contra una persona y ahora contra una ciudad los leyes los comentarios estamos en el canal del dato buen día buena tarde buena noche gracias